Welcome 2021. Lucía Secasa presenta su nuevo formato. Lucía Secasa Magazine Novias Somos Lujo, digital e interactiva. Significa que no solo podrás leer e inspirarte con esta edición de lujo, sino que podrás interactuar con la revista, visualizarás vídeos, participarás en sorteos, podrás leer artículos de nuestra web, visitar marcas o empresas que aparezcan y por las que sientas un flechazo. Una nueva experiencia que ponemos a tu disposición. Lucía Secasa, con 2 millones y medio de usuarios anuales y en continuo crecimiento, es la revista más valorada por las novias. Nos adaptamos a las circunstancias y miramos hacia el futuro. Desde nuestros sumarios puedes acceder directamente a la página que desees, rápido y fácilmente. A lo largo de toda la edición encontrarás iconos vivos que te permitirán ampliar los contenidos y acceder a los mejores artículos, shootings e información sobre las últimas tendencias del mundo nupcial. Esto nos permite fusionar nuestros dos mundos, print más digital. Dale a clic y disfruta. Esta nueva revista digital hemos incluido vídeos que nos permiten ampliar la información de manera incomparable. Una vez más, tenemos vida. ¿Sabes que para cada número de Lucía Secasa realizamos varias portadas y solo ves la definitiva? En esta ocasión te mostramos todas con un efecto guau y a nosotros nos encanta poder compartir este trabajo creativo contigo. Además, tiene otra ventaja y es que podemos llegar a más novias con tu ayuda. Compártela entre tus contactos y ayúdanos a difundir nuestro mensaje de amor a más personas como tú. Lucía Secasa tiene vida. Descúbrela y comparte emociones.